bienvenidos a una nueva revisión de aplicaciones útiles para productores musicales en los dos últimos vídeos les compartí un poco sobre plugins de la gente de nomad factory empezamos hablando un poco acerca del plugin fast driver luego hablamos un poquito del plugin 18 space que es una reverberación que emula el sonido de los 80 y hoy vamos a hablar entonces de un plugin para procesado de baterías de sonidos percusivos el famoso drum tools de nomad factory este plugin como pueden ver pues tiene interfaz bastante cargada pero créanme que no es tan complicado de utilizar y si quizás no eres de los que le gusta aliarse moviendo controles simplemente te vas a ir acá a esta sección de presets y te vas a encontrar con una gran lista de presets ajustados para cada uno de los elementos de las baterías o si no te gusta mezclar partes independientes y tienes quizás una batería ya mezclada como el ejemplo que voy a utilizar acá para el tutorial entonces puedes utilizar la sección de room o drum sets porque tienes aquí ya baterías mezcladas o sea ajustes para baterías mezcladas y obviamente pues nada impide que a partir de ese preset tú hagas los ajustes personalizados de cada uno de los parámetros para ir dándole moldeado al sonido que estás buscando encontrar el carácter que necesites realmente listo lo ideal siempre con una batería pues no lo hago en este tutorial pues porque no tengo lastimosamente los stands que conforman el sonido de batería pero lo que no normalmente hace siempre tener de manera independiente el kit en la caja los hi hats los aéreos en cada uno de esos sonidos de manera separada y luego uno de manera independiente obviamente pues va entonces agregando un efecto para el kit para la caja para los tomes para el hi hat le vas agregando a cada uno entonces los ajustes y eso en conjunto lo envías a un box de batería un grupo como tal y ese grupo ya lo puedes procesar de nuevo con un compresor con un software que envuelve un sonido analógico que le dé un sonido más cañoso a la batería y pues nada impide que utilices el mismo drum tools para agregar uno de estos mix mix drums para que esos sonidos independientes como que se peguen y suene una cosa homogénea compacta como si fuese un solo sonido que en este caso como les digo pues no tenía acceso a los sonidos independientes tengo aquí acceso simplemente a ese sonido de batería y entonces pues creo que los presets en este caso o los sonidos de ajustes para partes únicas no van a tener ningún sentido me voy directamente aquí el drum sets y obviamente vamos a procesar todo el sonido en general pero si en el caso tuyo tienes el kit independiente simplemente puedes seleccionar uno de estos dos kits y ajustar parámetros como la compresión por ejemplo la saturación puedes darle un gate para eliminar si se por ejemplo grabas la batería en tu estudio y obviamente al grabar siempre aunque micrófonees cada una de las partes de tu batería siempre se van a colar cosas se van a filtrar por el micrófono del kit se va a colar el sonido de la caja entonces puedes utilizar el gate para filtrar esos sonidos menores en este caso el sonido de la caja para que solamente te quede el kit lo más limpio posible quizás no te va a quedar totalmente limpio pero lo más limpio posible y así puedes entonces darle compresión lo que tú deseas ajustar las frecuencias bajas dentro de ese sonido darle más cuerpo a las bajas o quizás quitarle muchos graves quizás retumba jugar con las altas dentro del kit para que suene un poco el ataque de la misma darle reverberación quizás nada más a uno de los elementos eso es lo ideal con este plugin ajustar el modelado que quieras darle acá tenemos válvula triodo pentodo en fin ajustar y aplicar un poco de filtrado ok eso es básicamente lo que tú puedes hacer en un caso dado quizás no seas de los que les gusta aliarse con muchas pistas quizás porque tu equipo no es muy potente o porque realmente no tienes experiencia en el manejo de pistas independientes entonces lo que muchos hacen es producir el sonido de batería medio hacer algunos ajustes allí en niveles para que el kit no quede más alto que la caja en fin ir ajustando luego exportan el sonido y les va a quedar entonces la pista como tal como la que estás escuchando acá de referencia para este caso simplemente te vas a ir entonces a los drum set y puedes jugar con los drum mix por ejemplo vamos a escuchar este ajuste como sonaría voy a encenderlo ven como adquiere más cuerpo el kit voy a apagarlo de nuevo y todo el sonido batería adquiere mucho más presencia se viene como hacia adelante sigamos escuchando aquí se realzan las frecuencias altas en los charles y podemos aplicar un poco de rever y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.